La mejor testigo del Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, le damos un saludo a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Papa Benedicto invitó, convocó a toda la Iglesia para el Año de la Fe. Con motivo de los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II, el Papa Benedicto desde octubre del año 2012 hasta noviembre del año 2013, nos ha invitado a reflexionar, agradecer y ejercer el don de la fe. Nosotros entendemos bien que todo lo que tiene la Iglesia, toda la fuerza, toda la vida de la Iglesia, parte de la fe. Hermano querido, la fe es tu fortaleza, porque la fe es el vínculo fundamental, vamos a decir, el gancho que te agarra al Poderoso de Israel. Por eso, a través de la fe, nos volvemos invencibles, pero también, si perdemos la fe, lo perdemos todo. El don primero, el don primero, el don primero y fundamental de la vida cristiana es precisamente la fe. Si ese don existe, todos los demás están a nuestro alcance. Si ese don se pierden, con él se pierden todos. Podemos decir que la fe dentro de la vida cristiana es lo mismo que el cimiento para un edificio. Tú puedes tener el edificio más hermoso del mundo, pero si no tienes cimiento, al suelo va a dar, se cae. Hay vidas humanas que parecen muy hermosas, pero si falta ese cimiento de la fe, tarde o temprano se derrumban. La fe, Jesucristo, con alguna frecuencia a las personas que se le acercaban para pedirle una misericordia, Jesucristo les decía, si tenían fe, esa era la pregunta de Jesús. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es la fe que tú tienes? Porque esa fe es la que determina el tamaño de lo que Dios puede hacer en ti. Óyeme muy bien lo que estamos diciendo. La fe determina el tamaño de la obra que Dios puede hacer en ti. Dios lo puede todo. Pero el permiso que tú le das a Dios para que obra en tu vida es la fe. Eso quiere decir que si tú tienes una fe pequeña, es porque estás esperando que Dios haga cosas pequeñas. Si tú tienes una fe enorme, es porque quieres y porque le das permiso a Dios para que haga cosas grandes, cosas enormes. Y yo te pregunto en este día, ¿tú quieres que Dios obre en ti de una manera pequeña o de una manera grande? Grande. Para eso necesitamos una grande fe. Según sea tu fe, así serán las obras que Dios hace en tu vida. Si tú le das a Dios un permiso amplio para que haga obras en ti, entonces Dios obra poderosamente en tu vida. Dios hace maravillas en tu vida. Llevamos dos puntos, dos enseñanzas el día de hoy. Esto para quienes están tomando sus apuntes, que siempre es una buena idea. Yo les recomiendo eso. Siempre que vayan a escuchar una enseñanza, tengan ustedes una libreta, tomen algunos apuntes. ¿Por qué? Porque esta predicación no la hago yo solamente. Esta es una predicación que hacemos dos. Por fuera, yo. Pero por dentro, el Espíritu Santo de Dios. Y lo más importante, no son mis palabras. Lo más importante son las palabras que el Espíritu Santo te está predicando allá en tu corazón. Por eso, cuando tú estás tomando tus apuntes, tú estás escribiendo no solamente ni principalmente lo que yo vaya diciendo. Eso puede servirte. Lo más importante es que te conecta el Espíritu Santo allá en tu corazón. ¿Cuál es la luz que te da el Espíritu allá en tu corazón? Esa luz que te da el Espíritu es la que tú escribes. Entonces, llevamos dos puntos. Primero, que la fe es el don primero. Es el don fundamental. Es el cimiento de la vida cristiana. Segundo, que según el tamaño de tu fe, así serán las obras que tú presences. La persona que tiene verdadera fe, le está dando a Dios un permiso amplio y suficiente para que haga toda su obra. Llevamos esos dos puntos. Entonces, pasemos a una tercera enseñanza. Tenemos que hablar del enemigo. Tenemos que hablar de qué es lo que pretende el enemigo en nuestra vida. Hay una cosa que el enemigo malo la tiene perfectamente clara. Mientras tú estés conectado, mientras tú estés firme en el amor de Dios, eres indestructible. Eso lo sabe el enemigo. Por consiguiente, el punto primero a donde él va a dirigir sus disparos, el punto primero a donde va a tratar de acabar con tu vida cristiana, es la fe. Porque hemos dicho que la fe es la conexión que tú tienes con el Dios Altísimo. O sea que el enemigo sabe que si ataca tu fe, si dispara a tu fe, si te desconecta, muy pronto tú vas a perder tu fuerza, tu alegría, tu capacidad de defensa. Los ataques del enemigo son ataques fundamentalmente a la fe. Es lo mismo que sucede cuando lamentablemente hay guerra. ¿A dónde van los disparos? Van a los cimientos de los edificios para derrumbarlos. Quizás algunos de los que estamos aquí hemos visto esas películas en la televisión, esos documentales donde muestran la demolición de un edificio. Si has visto cómo hacen cuando van a derrumbar, a demoler un edificio. No ponen los explosivos en la azotea. No los ponen en las ventanas de afuera y de arriba. ¿A dónde los ponen? En los cimientos. El enemigo malo sabe entonces que él tiene que disparar a los cimientos y el cimiento es la fe. Y si él dispara al cimiento de la fe. Y si ese cimiento cede, el edificio entero cae. Esta es la estrategia del enemigo. Entonces lo que vamos a hacer en esta primera enseñanza es contar, hacer la lista de los principales disparos del enemigo. Y después darnos cuenta, cómo a través de la oración, cómo a través de la alabanza, tú vences esos disparos del enemigo. Porque tú no quieres que se destruya el cimiento de tu vida. Tú quieres que ese cimiento esté fuerte. Y tú quieres que ese cimiento sea el permiso que tú le das a Dios para que haga obras grandes en ti. Amén. Bueno, entonces vamos a ver. Sí, dale el aplauso al Señor. Dale el aplauso. ¿Cuáles serán esos ataques? Los ataques a la fe. ¿Cuáles son esos ataques? Vamos a verlos. Vamos a mirar de dónde pueden venir esos disparos. Yo quiero que estés muy protegido. Yo quiero que el tesoro que te une a Dios sea indestructible. Yo quiero que lo que Jesús ganó para ti en la tarde de la cruz permanezca incólume y hermoso y fecundo. Hasta que te pueda llevar a la vida eterna. Entonces vamos a ver estos ataques. El primer ataque contra la fe. Vamos a representar esto por medio de misiles. Un misil. Es como una bala gigantesca que contiene explosivos. Que Dios libre al mundo de la guerra, ha pedido el Papa Francisco. Que Dios libre al mundo de la guerra. Pero tenemos que conocer que no sólo existe la guerra entre países. Existe la guerra y el combate espiritual. Y de ese combate estamos hablando ahora. Entonces vamos a hablar de los misiles. Los misiles que atacan la fe. El primero. El más común. Es la ignorancia. Ignorancia. Que tú no sepas quién eres. Que tú no sepas cuánto vales. Que tú no sepas lo que Dios ha hecho por ti. Que tú no sepas dónde está el que te auxilia. Que tú no sepas cuán cerca está el que te ama. Ignorancia. Mantenerte en la oscuridad. Mantenerte en el desconocimiento del rostro de tu Padre. Mantenerte en el desconocimiento del brillo de la sangre que fue derramada por tu salvación. Mantenerte en la ignorancia del don del Espíritu que es capaz de transformar tu vida. La ignorancia es el primer ataque del enemigo. Que no te enteres. Que nunca llegues a saber de quién eres hijo. Que nunca llegues a saber en dónde está tu fortaleza. Que nunca puedas encontrar las armas para defenderte. Que permanezcas ignorante para que seas indefenso. Ese es el primer ataque del enemigo. La ignorancia. Que no llegues a tener la noticia de Cristo. En la muy conocida parábola del sembrador. ¿Tú te acuerdas que Jesús nos cuenta lo que pasó con la semilla? Algunas semillas. ¿Qué fue lo primero que dijo Cristo? ¿Dónde cayeron? Ah, las primeras ¿dónde cayeron? Dilo sin pena. Sin pena. Con confianza. Que estamos en familia. Te he dicho desde el principio. Abre esa boca. ¿Dónde cayeron las primeras semillas? Al borde del camino. ¿Qué pasó con esas semillas? ¿Qué pasó? ¿Se qué? No, no. Las primeras semillas. Se las comieron ¿quiénes? Los pájaros. La palabra de Dios es útil para toda enseñanza y exhortación, dice el apóstol San Pablo. La primera semilla cayó al borde del camino y se la comieron los pájaros. ¿Qué quiere decir eso? Que esa semilla ni siquiera alcanzó a entrar en la tierra. Ni siquiera el pájaro se la comió antes de que entrara en la tierra. Ni siquiera alcanzó a entrar. Eso es lo que estamos contando con este primer misil de la ignorancia. Que ni siquiera llegues a saber de quién eres hija. De quién eres amada. De quién eres redimida. De quién eres redimido. De quién eres amado. De quién eres hijo. Que ni siquiera llegues a saberlo. Eso es lo que hace el enemigo. Por eso el enemigo quiere que nosotros permanezcamos en la ignorancia. Porque el que está en la ignorancia, el que no sabe cuánto vale, entonces se entrega a cualquiera. No solamente a cualquier hombre o a cualquier mujer, se entrega a cualquier ídolo. Señor, se entrega, entrega a sus días porque no saben lo que valen los días. No saben lo que valen los días. Si tú supieras lo que vale un día tuyo. Uno, uno. Un día tuyo vale. Cada día tuyo es precioso. Cada día. Porque en un día, el que está unido a Dios, en un día, el que pertenece a Jesucristo, hace prodigios. En un día. Cada día tuyo vale. Pero el enemigo quiere que tú permanezcas en la ignorancia. Que tú sientas que todos los días son iguales. Que tú sientas que tu vida es aburrida. Que tú sientas que no hay nada que hacer. Que tú te entres en la pereza, en la sequedad, en la indiferencia, en la cobardía. Que tú no sepas cuánto vales. Eso es lo primero, la ignorancia. El enemigo quiere que conservarte, guardarte, encerrarte, encarcelarte en la ignorancia. Y por eso, cuando llega la palabra de Dios, el enemigo intenta distraerte. Intenta confundirte. Intenta calumniar a Dios. Y esos son los siguientes misiles. Vamos por orden. El primer misil es la ignorancia. Que tú no sepas quién eres. Porque el día que tú sepas que tú eres hijo del Dios Altísimo. El día que tú conozcas que vales precio de la sangre de Jesús. El día que tú entiendas que el Espíritu Santo quiere morar en ti como en su templo y en su casa. El día que tú sepas, como dice la carta a los hebreos, que te has acercado a la ciudad del Dios vivo. O al monte Sion y a la multitud de los ángeles en fiesta. El día que tú sepas que eres heredero de los cielos. El día que tú sepas que ya hay un puesto en el banquete del cielo que tiene tu nombre grabado con letras de oro. El día que tú sepas que ese puesto te está guardando en el cielo. Ese día tú vas a ser un valiente guerrero. Y ese día no podrá contra ti la seducción del pecado. Por eso el enemigo quiere mantenerte en la oscuridad y quiere mantenerte en la ignorancia. Que tú no sepas cuánto vales. Que tú no sepas que el abrazo de Jesús está tan cerca de ti. Que tú no sepas que tienes amigos que tú ni siquiera conoces. Tú tienes amigos que ni siquiera conoces. ¿Cómo va a ser eso? Por favor, presente en ellos. Claro, tienes amigos que no conoces. Mira, nosotros, tú y yo, pertenecemos a la familia celestial. Nosotros somos amigos y hermanos de ángeles y de santos. Muchos de los cuales ya están en el cielo. Y esos santos amigos son aliados poderosos. Son ejemplos estimulantes. Esos santos amigos son aquellos que pueden hacer de tu vida una aventura de fidelidad al Evangelio de Jesús. Por eso el enemigo no quiere que te conozcas de los santos. No quiere que tú sepas de María Santísima. Porque María Santísima, la bendita, la inmaculada, la hermosa, la hija del Rey, la preciosa, la Madre de Cristo. Es la gran vergüenza del orgullo de Satanás. Porque intentó todo contra esta doncella y nada pudo. Criatura humana como era y como es la Santísima Virgen. A través de la humildad. A través de la fe. A través de la oración. A través de la unión de amor. Y su fecunda la gracia que Dios le otorgó. Ella caminó por esta tierra, por este valle de lágrimas, por este lugar de combate, por este sitio, este sitio el mismo que tú y yo caminamos. Anduvo María por estas tierras, anduvo María por estos caminos. Y terminó su existencia terrena, invicta. Dios le concedió victoria. No hubo pecado en ella. Mira, qué linda María. El enemigo no quiere que tú la mires. El enemigo quiere que tú la ignores. El enemigo quiere que tú no sepas lo que Dios hizo en María. Porque si tú empiezas a conocer lo que Dios hizo en la Santísima Virgen. Tú vas a sentir tanta admiración. Tú vas a sentir tanto gozo. Y tú vas a sentir una confianza tan dulce en el poder divino. No, que entonces los ataques del enemigo poco van a poder contra ti. Por eso el enemigo quiere que tú ignores a María Santísima. El enemigo no quiere que tú sepas de los santos ángeles. Porque el día en el que tú empiezas a reconocer que es verdad, que Dios, como dice el libro del Éxodo, ha enviado un ángel delante de ti para que te guíe y para que tú le seas obediente a las inspiraciones. El día en el que tú reconoces que es verdad, que no es un cuenco de niños, que existe el ángel de la guarda. Y que a través de las inspiraciones de ese ángel Dios manifiesta su providencia muchas veces en tu vida. El día en que tú reconoces la providencia de Dios con tu santo ángel, Ese día el enemigo pierde muchas batallas contigo, pero muchas, 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 muchas. Por eso el primer misil, la ignorancia. Mantenerte en la oscuridad. Y cuando una persona se mantiene en la oscuridad, Cuando una persona desconoce de quien es hijo Y cuantas riquezas tiene ese padre, Esa persona vive en la tristeza. Vive como esclavo siendo libre. Y eso es lo que quiere el enemigo. Que tú no sepas lo que dice la carta a los galatas. Para ser libres nos liberó Cristo. Cristo, el enemigo no quiere que sepas que tú ya eres libre. El enemigo no quiere que tú sepas que por ti, por amor a ti, Él llegó hasta el extremo de la cruz. No quiere que tú sepas eso. Porque en el momento en el que tú sepas Hasta donde llegó Jesús, Tu corazón se va a acelerar de amor. Y tú vas a sentir, Tengo un Dios que me ama y que me ama hasta el extremo. Tanto amó Dios al mundo. Mira, yo empiezo a decir esta frase y el demonio empieza a temblar, Porque él sabe a donde acaba ese versículo. Tanto amó Dios al mundo, Que le entregó a su Hijo único, Para que todo el que cree en Él no perezca, Sino que tenga vida eternamente. Amén. Amén. Date cuenta, Date cuenta hermano, Porque la ignorancia es el primero de los misiles que dispara el enemigo. Y esa ignorancia, ¿Cómo la quiere lograr el demonio? El demonio quiere lograr esa ignorancia Manteniendo cerradas, Selladas, Las Biblias. Esa Biblia cerrada, Sellada, Llenándose de polvo. Ay, eso le fascina al enemigo. Ay, qué bien. Mientras esa Biblia esté recogiendo polvo, estamos bien. Así piensa Satanás. Mientras esa Biblia esté cerrada, Estamos bien. Porque si esa Biblia está cerrada, Esa palabra está atada. Y si la palabra está atada, Esa palabra no hace su obra. Y el enemigo no quiere que la palabra haga su obra, Porque dice Isaías, capítulo 55, La palabra que sale de mí no volverá ni vacía. La palabra hace su obra. Entonces el enemigo quiere que la palabra esté atada. ¿Te estás acordando de dónde está tu Biblia allá en tu casa? ¿Te acuerdas dónde está? ¿Cómo está bien guardada en esa biblioteca? ¿Te acuerdas cómo está allá puesta sobre una mesita de noche? ¿Sobre un nochero, como lo llamen en cada país, en cada parte? ¿Te acuerdas cómo se está llenando de una capa de polvo? Porque nadie toca ese libro. ¿Te acuerdas cómo está esa Biblia ahí? ¿Si la estás viendo? Esa capa de polvo es un homenaje al enemigo. Óyeme, yo sé lo que estoy diciendo. Esa capa de polvo que tiene tu Biblia, Es un homenaje al enemigo. ¿Cómo le gusta al enemigo esa capa de polvo? ¡Ay, mientras esté bien empolvada esa Biblia! ¿Qué es lo que más quiere el enemigo? Que cuando tú te estés muriendo, ¡Fuera allá! Cuando ya te estés muriendo, Tú voltees a mirar, Y encuentras esa Biblia llena de polvo, Y digas, ¡Ay, Dios Santo, ya no alcanzo a leerla! ¡Ya no alcanzo, ya no alcanzo! Eso es lo que quiere el enemigo. Que se llene de polvo esa Biblia. Que se pierdan esas páginas. Que esa palabra no la escuches. Porque si llegas a escucharla, Tu vida cambia. Y si llegas a escucharla, Te enteras de que hay un Dios que te ama. Y si llegas a escucharla, Recojes armas poderosas Para defenderte de toda tentación. O sea que este seminario, Hermanos, Este es un seminario de alabanza, Pero este es un seminario Que tiene que llevarte a ti A tomar acciones o creas. Esa Biblia que está llenándose de polvo en tu casa, Ya no puede seguir así. Eso no puede seguir así. No puede seguir así. ¿Qué otra estrategia? Llega el domingo. Es el día del Señor. Es el día de la Eucaristía. Es el día de la asamblea que se reúne. Es el día para comulgar santamente El cuerpo y sangre de Cristo Verdaderamente presente en el divino sacramento. Ese es el domingo. El domingo, El enemigo, Ablanda tu colchón. Ese domingo. Tu colchón está más suave que nunca. Ese domingo, Las frazadas te acarician. Ese domingo, Tu programa favorito en la televisión. Ese domingo, El tío Zacarías que nunca llama, Te llama para sacarte. Por eso se llama Zacarías. Tú lo sacarías de la casa. Entonces el tío Zacarías Te llama para decirte, Mira, Estamos pensando un asadito, Un asadito que va a empezar a las nueve y media de la mañana Y va a terminar a las nueve y media de la noche. De manera que no puedas ir a misa. Hemos diseñado el asadito para que comas y comas hasta reventarte. Pero nunca vayas a misa. No vas a ir a la misa, ¿verdad? Y tú te das otra vuelta en ese colchón Y no te das cuenta de que los dedos Redudos de Satanás están ablandando el colchón. La próxima vez que sientas en un domingo Que el colchón está muy suave Acuérdate, hay unos dedos peludos Los dedos peludos Yo por lo menos no quiero que esos dedos me acaricien Yo no quiero que me ablanden el colchón Yo el domingo me levantaré Iré a la casa de mi padre Celebraré con mis hermanos la palabra de Dios Comulgaré santamente el cuerpo y sangre de Cristo Amén Amén Viene de una raíz latina El verbo trao o trajo Que significa tensionar o jalar La palabra distracción quiere decir Lo que sufre una persona cuando es Jalada en distintas direcciones al mismo tiempo Imagínate una persona que está amarrada por este brazo hacia un lado Y por este brazo hacia el otro lado Y la jalan de ambos lados Esa es la situación de la distracción ¿Qué es estar distraído? Es sentir que tu atención es atraída, es jalada en distintas direcciones La estrategia principal del enemigo para mantenernos distraídos Es mantenernos en el ruido Porque el ruido es un llamado permanente a la atención Vivimos en la sociedad del ruido Lo cual quiere decir Vivimos en la sociedad de la distracción Especialmente los jóvenes Que son especialmente odiados por el enemigo Viven en la sociedad de la distracción Ustedes han visto aquellas personas que tienen un computador En el que están trabajando A su lado tienen un celular con el que están chateando Tienen unos audífonos con el que están oyendo la canción de moda Tienen el televisor encendido con un programa Y están llevando una conversación por teléfono Esa es una persona que está perfectamente distraída Está jalada, atraída por muchas cosas al mismo tiempo Por consiguiente todo lo hace mal Entonces En el computador tiene abierta una hoja de Excel Donde tiene que presentar el inventario de la empresa Y en la hoja de Excel Dice lo siguiente Hemos recibido una carga de acero del Brasil Hemos recibido dos cajas de baterías recargables Con paquetes de baterías recargables de la Argentina Hola mi amor Yo también estoy bien ¿Qué le ha pasado a esa persona? Que estaba Estaba distraída Entonces resultan unos inventarios Que tienen El horario del fin de semana Y que tienen todas las ternuras del mundo Ese ejemplo es simpático Pero resulta Que las distracciones que quiere el enemigo Son Mucho más trágicas En el momento En el que se va a hablar del amor de Dios El enemigo trata de llevar tu atención a otra cosa Yo le voy a contar un par de ejemplos de la Biblia Resulta que Jesús Se encuentra en la población de Sicar Capítulo 4 de San Juan Te doy la referencia bíblica Para que desempolves la Biblia Porque El día que te estés muriendo Vas a mirar esa Biblia empolvada Y vas a decir Fray Nelson se me advirtió Capítulo 4 del Evangelio de Encontramos a Jesús En el diálogo con la mujer samaritana Uno se da cuenta Como esta mujer Trata de cambiar el tema de conversación Todo el tiempo Ella trata de escaparse Ella no quiere encontrarse de frente con el amor de Dios ¿Cómo es que tú siendo judío Me pides de beber a mí Que soy samaritana? Lo primero que ella pone es un problema Étnico Racial Político Como quien dice No tengo nada que hablar con usted Porque hay una muralla Hay un problema que debemos resolver antes Esa es la estrategia del enemigo Posponer lo que es importante Y adelantar lo que es vano Para esta samaritana Primero hay que aclarar el problema de los judíos y los samaritanos Y cuando eso se aclare Entonces si podemos conversar Y entonces Después ella viene con otro tema Ustedes los judíos dicen Que hay que dar culto a Dios en Jerusalén Y nosotros los samaritanos decimos Que en esta montaña Probablemente ella se refería al monte Garicín Como quien dice Resolvamos primero el tema cultural y religioso Hablemos de economía Hablemos de política Hablemos de fútbol Hablemos del clima Hablemos de lo que sea Pero no hablemos de mi corazón Que está roto Y está sucio Y está en pecado Eso se llama distraer el tema O como dicen los españoles Marear la perdiz Es decir Cambiar lo que es fundamental Dirigir la atención a lo que es vano Ella se pone a hablar Del monte Garicín Se pone a hablar de Jerusalén Se pone a hablar del largo conflicto Entre judíos y samaritanos Hablemos de cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa La que sea Pero no hablemos de mi pecado Y Jesús le hace la pregunta fundamental Ven donde tu marido Vuelve con tu marido Tráelo aquí No tengo marido Dice ella Dices bien Porque has tenido cinco Y el que tienes ahora Tampoco es tu marido En esa conversación Que ustedes pueden leer detenidamente Si desempolvan esa Biblia En esa conversación Encontramos a una mujer Pero en esa mujer estamos representados todos Tratando de cambiar el tema Tratando de marear la perdiz Tratando de que no se dé cuenta De que no aparezca la verdad y la realidad Y la verdad y la realidad de ella es Yo vivo en pecado Me muero por encontrar amor Que sea digno de ese nombre Necesito perdón Necesito salvación Eso es lo que no quería ella Que saliera a luz Eso es lo que no quería ella Que apareciera Pero eso es lo que Jesús Si quiere que aparezca Jesús quiere que aparezca La verdad de tu vida El enemigo quiere mantenerte distraído Otra canción más Otra fiesta más Otra discoteca más Otras vacaciones más El último modelo de El enemigo quiere eso Que vivamos distraídos Pensando que Cuando yo tenga El nuevo shampoo En ese momento Todo el mundo me va a querer En el momento en el que yo utilice La ropa del almacén de moda Todo el mundo me va a querer En el momento en el que yo vaya Al lugar de vacaciones Donde todos van En ese momento Todos me van a querer Y nos pasamos Y nos pasamos la vida en eso En pensar que si mejoramos el carro Si mejoramos el celular Si mejoramos las vacaciones Si mejoramos el shampoo Si mejoramos el perfume Si mejoramos la sonrisa Al fin vamos a encontrar amor Y la gente gasta años Y años y años Y miles de dólares en eso Y hay personas Que llegan a acciones desesperadas Pensando que así van a encontrar Algo de amor Entonces hay gente Que empieza a rechazar su cuerpo Y dice Claro Es que con este cuerpo Que yo tengo Nadie me va a querer Que tengo que hacer Necesito unas cuantas ampliaciones Y reducciones Necesito una ampliación Posterior Y necesito una ampliación Superior Y empiezan a meterle Cuchillo, tijera y bisturí Para una parte Y para otra Y se arreglan Y suman Y restan Y multiplican Y todo eso Porque creen que así sí Y el enemigo quiere Que tú siempre tengas Otra tarea más Si yo lograra Ese automóvil Si yo quito Lo tuviera En ese momento Yo creo Que yo sería Feliz Si yo pudiera Ir a esas vacaciones En ese momento Yo sería feliz Si yo pudiera Es el verbo hubiera Si yo tuviera Y si yo hubiera Si yo tuviera Si yo tuviera ¿Se conocen las letanías Entonces sería feliz? Entonces sería feliz? Entonces sería feliz Y en esa se la pasa La gente rezando Las letanías Del tuviera Si yo tuviera Si yo tuviera Y si yo tuviera Por lo menos Por lo menos 50 centímetros 30 años 30 años 30 años Y hay gente Y hay gente Que tiene 65 años Y todavía está pensando Si yo consiguiera Ese carro O consiguiera Esa mujer O mejor Esa mujer Con ese carro Y ya se está Y ya se están muriendo Y ya tienen 80 Y 85 Y 90 años Y todavía quieren hacer El negocio De la vida Y todavía quieren Ganar más Y todavía piensan Si yo tuviera Mucho más dinero Entonces me podrían Hacer un funeral Bonito Esas son las letanías Del tuviera Si yo tuviera Si yo tuviera Si yo tuviera Entonces sería feliz Y así nos mantiene Distraídos El enemigo Pensando en eso Todo el tiempo Que si voy a conseguir Estos zapatos Que si voy a conseguir El nuevo teléfono Que si voy a conseguir La nueva consola de juegos Que si voy a ir A tales vacaciones Que si voy a tener Por fin Por fin Por fin Esos calzoncillos Por fin Eso se llama Estar distraídos Pero lo mismo Que Jesús hizo Con la samaritana Quiere hacer Jesús contigo El problema No son los judíos Ni los samaritanos El problema No es el monte Garicín Ni el templo de Jerusalén El problema El problema es tu corazón Y tu pecado Hermano Ese es tu problema Tu problema es ese Déjate de estar Le dando vueltas Déjate de estar Mareando La perdiz Deja de estar Cambiando de tema Deja de estar Creyendo Que si tu tuvieras Si tu tuvieras Si tu tuvieras Entonces sería feliz Déjate Lo que tu necesitas Lo que en realidad Necesitas Lo que más necesitas Se llama Conversión Abrir el corazón A Jesucristo Eso es lo que tu necesitas Los principales engaños En el caso De las mujeres No digo que todas las mujeres Estén en esa condición Pero los principales engaños En el caso de las mujeres Son los engaños Afectivos Entonces están esperando Que aparezca Un príncipe azul O puede ser incluso morado O verde O amarillo O lo que sea Mejor dicho Cualquier cosa Pero rápido Porque si yo tuviera Si yo tuviera Mi príncipe Si yo tuviera Si yo tuviera Entonces sería feliz Y esa obsesión Por conseguir Lo que sea Porque llega el momento En el que ya Una escoba Con pantalones Funciona Esa obsesión Por conseguir Lo que sea Te lleva A degradarte Porque entonces Ahí es cuando Las mujeres Cometen los peores errores Los peores errores Los peores errores De su vida Los cometen Porque si yo tuviera Y entonces Tratando de conseguir A ese hombre Tengo que asegurarlo No se me puede ir Pero la competencia Es dura ¿Por qué? Porque yo sé Que así como yo Estoy buscando Un príncipe La otra También está buscando Un príncipe Y como hay escasez De príncipes Entonces Como buena Telenovela Venezolana O mexicana Es Ella O yo Los hombres Los hombres Es a pelear Por plata Por poder Y por sexo Es una tristeza Y si yo tuviera Más plata Y si yo tuviera Un mejor puesto Y si yo tuviera Más placer Que tristeza Que tristeza Cristo te saca De ese engaño Ya no te distraigas Más El tema De tu vida No es Ni el carro Que tienes Ni las vacaciones Que te das Ni los calzoncillos Que compraste El tema De tu vida Es Si conoces O no conoces Quien es el que te ha amado Hasta el extremo Y como le has Respondido a él Al que te ha amado El tema De tu vida Es que hay Una cosa Horrorosa Yo sé De que me habla Usted Padre Me habla De mi cintura ¿Cierto? No 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 Además No se nos Olvide Que en los Cementerios Finalmente Todo el mundo Adelgaza No El problema Tuyo No es La cintura El problema Tuyo No es La cintura El problema Fundamental De tu vida Es Cómo Respondes Tú Al amor De Dios Entonces El primer Misil Es la ignorancia Y el segundo Misil Es la distracción Y el tercer Misil Es la confusión Y la confusión Sucede Cuando tú Entras A una librería Y encuentras Que hay 415 Títulos Distintos No libros Títulos Distintos Sobre ángeles Y de esos 415 Títulos 414 Son de la nueva era Y el número 415 Probablemente Es de José Tomás Date cuenta Esa es la confusión La confusión Es esa Si el demonio No logra Mantenerte En la ignorancia Intenta distraerte Y si no logra Distraerte Intenta confundirte Confundirte Y la confusión En nuestra época ¿Cuál es? La confusión Se llama Sectas Se llama Nueva era Se llama Protestantismo No, ya esa la dije Sectas A ver, voy en orden No se confundan En el submedina Mire Sectas Esa es una Nueva era Esa es otra Masonería Esa es otra Y cientificismo Esa es otra Ahora Asoma en América Latina Una quinta Una quinta Que es Una reedición Del comunismo Hay una reedición Hay una reedición Escondida Solapada Del comunismo Es peligrosa Apenas está surgiendo Pero Busca caminos Para lograr Sus objetivos Entonces mira La confusión Es esa La voy a repetir Con mucho gusto Las sectas Que da lo mismo Ser católico No ser católico Hay gente Que va Donde canta Bonito Entonces Aquí está El ministerio De música Bueno Si canta Está bien Pero Es que hay un Gran concierto Donde va a ir No voy a decir Aquí ningún Nombre Pero ustedes Conocen los nombres De los grandes Cantantes Las grandes figuras Del protestantismo Y no voy a decir Y no diga Usted Ningún nombre Que hay un gran Concierto De no sé quién Allá van Que llegó el gran Predicador De no sé dónde Allá van Que allá Si tratan Terapia de familia Allá van Las sectas Y te mantienen Confundida La cabeza Y hay gente Que ya no sabe Si hay que confesarse O no hay que confesarse Si da lo mismo Ir a la misa Que ir al culto Confusión Confusión Estrategia del enemigo Para que no sepas A quién perteneces Luego de las sectas La nueva era Terrible Terrible El daño De la nueva era Eso daría Para hacer un curso Completo Hay muy buena literatura Por favor Allá al final Ustedes encuentran libros Hay varios de esos Sobre la nueva era Y ahí también Está acercando Leonardo Albus Entonces tengan Cuidado con eso Confusión Mantenernos confundidos Entonces la gente No sabe La gente cree que La gente cree Que todo da lo mismo Entonces Creen que la meditación ¿En qué consiste La meditación? Consiste en respirar bien Profundamente Con la espalda Perfectamente hervida Poner la mente En blanco Si tu piel es muy oscura Se vale en negro También O ponerla en carmenito O en verde La meditación De la nueva era Es una búsqueda De la nada La oración cristiana Como lo explicó Juan Pablo II Es encuentro Esa es la gran diferencia Entre la oración cristiana Y todas esas cosas De meditación Trascendental De meditación Zen De método de control Simba Todas esas cosas Que empiezan Porque hay que poner La mente en blanco No te dejes engañar De por Dios No te dejes engañar No te dejes engañar La oración cristiana No es mente en blanco Es una mente Llena De la presencia De Jesucristo De Jesucristo Esa es la oración cristiana No te dejes confundir Las sectas Y la nueva era La masonería Como se presenta La masonería En el Paraguay Y en Colombia Y en tantos otros sitios Se presenta Como un grupo De personas Que se ayudan Y se apoyan Como una especie De club Para buscar El avance De las personas Y para tener Buenos contactos Profesionales Y especialmente Nosotros los varones Porque en la masonería Hay mucho más Del 98% Es de hombres varones Los varones Que nunca aparecen En los eventos De la iglesia Si quieren ir A la masonería Porque necesitan Dicen ellos Contactos profesionales No, yo en realidad Yo no me meto En las ideas De la cuestión Filosófica Todas esas cosas Yo ahí en eso No entro Yo voy allá Simplemente Por tener Unos contactos Unos contactos Profesionales Y no te das cuenta Que la masonería Desde sus comienzos Tiene objetivos Muy precisos Y entre ellos Es disminuir La influencia Y aplastar Finalmente La estructura De la iglesia Católica Eso es la masonería Y hay que decirlo Así abiertamente Ustedes no se imaginan Los insultos Que yo he recibido En internet Por hablar las cosas Así Así como las estoy Diciendo aquí Pero la masonería Hay que denunciarla Y en la iglesia Católica Hay una cosa Que todo el mundo Tiene que saber Es incompatible Ser católico Y ser mazón No se puede No te dejes Confundir No te dejes Confundir Luego Luego está el tema Del cientificismo Que acecha mucho A los jóvenes El joven El joven llega A la universidad Y se encuentra Con una cantidad De profesores Petulantes Profesores arrogantes Que me estarán diciendo Que a través De la evolución Y a través De los estudios Neurológicos El estudio Del cerebro humano Todo se puede explicar Y que por consiguiente Los milagros Son fábulas Los dones Del espíritu Son alucinaciones Y la oración Es una ilusión De infancia Y los jóvenes Se confunden El enemigo Quiere mantenerte Confundido Acuérdate El enemigo Quiere tenerte Ignorante Pero si no logra Mantenerte Ignorante Quiere distraerte Y si no logra Distraerte Quiere confundirte Y es aquí Mis hermanos Donde entramos A la última parte De esta enseñanza Esos son los misiles Del enemigo Y ya hemos Ido contando Cómo se vencen Pero hay un arma Poderosísima Que la conoce Especialmente La renovación Carismática Católica Y esa arma Se llama La alabanza ¿Por qué es tan Poderosa la alabanza? Yo te voy a contar Por qué es tan Poderosa La alabanza Vence a los misiles Son muchos Pero yo he mencionado Sobre todo Tres Ignorancia Ignorancia La segunda Distracción Y la tercera Confusión Confusión Resulta que Los cantos De alabanza Especialmente Los cantos Más sencillos Vence la ignorancia Por ejemplo Hay una canción Que yo creo que No ha llegado Al Paraguay Esa canción Creo que no se canta Aquí en el Paraguay Nadie la conoce En Paraguay Una canción Que dice Yo tengo Un amigo Que me ama Me ama Me ama Bueno me doy cuenta Que ya llegó Ya llegó al Paraguay Esa canción Fíjate lo que estamos Diciendo con esa canción Toma la letra Por favor Yo tengo Un amigo Que me ama Su nombre es Jesús Eso vence la ignorancia De una manera Muy sencilla Que es lo que me está diciendo Que hay un amor Muy grande Que él Me ama Y eso vence La ignorancia Los cantos De la renovación Carismática Especialmente Los cantos Tradicionales Los cantos Más comunes Los cantos Más sencillos Yo no tengo Nada Contra los cantos Modernos No, 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 no De ninguna manera Pero Hay que tener Cuidado Porque los cantos Modernos A veces A veces Tienen letras Tan complicadas A veces Tienen música Tan complicada Que la gente A veces Ni entiende Lo que están diciendo O no Lo pueden repetir Y resulta Que la repetición Es muy importante Porque la repetición Vence al segundo misil Y el segundo misil Es Voy a llorar El segundo misil Es la distracción Por favor Levanten la mano Los que estaban Distraídos Cuando dije De la distracción Entonces miren El segundo misil Es la distracción Pero a medida Que yo voy Repitiendo La atención Se concentra Y se vence La Distracción No me haga llorar La distracción Entonces la alabanza Tiene poder Pero principalmente La alabanza Es un llamado Al Espíritu Santo De Dios Lo más hermoso Lo más hermoso De la alabanza No es Que nosotros Tengamos una gran Voz para cantar Lo más hermoso De la alabanza Es que cuando Alabamos A nuestro Señor Jesucristo El Espíritu Santo Como dice la Carta a los romanos Viene en nuestra ayuda Y ese Espíritu Que llena tu corazón En la alabanza Ese Espíritu Despeja Toda confusión Ese Espíritu Deja En su trono De gloria Muy claro Y muy alto En tu corazón Al único Que tiene que reinar Por eso Yo admiro La obra Que hace Dios En nuestra época Con tantos Movimientos hermosos Y todos Son muy hermosos Y muy importantes Pero a mi me parece Que la renovación Carismática Tiene un don Muy especial Con esto De la alabanza Porque yo no he visto Otro movimiento Que le dé tanta importancia A la alabanza Y la alabanza Tiene un poder Muy grande Para vencer Estos misiles Y cuando se vencen Los misiles Del enemigo Se protege El cimiento Y el cimiento Es el cimiento De la fe Y cuando se protege El cimiento De la fe El edificio Está seguro Por eso Ustedes y yo Hermanos Que hemos nacido De la renovación Carismática Tenemos un tesoro Muy grande Con la alabanza Porque a través De la alabanza Se alimenta Se fortalece Se custodia Y se defiende El corazón Frente a todo ataque Del enemigo A través De la alabanza Nuestra alma Se levanta Se centra Se concentra Vuelve a su lugar Que es allí A los pies De Jesús Es allí En la grandeza De su amor Es allí En la hermosura De su poder Es allí Donde tiene que estar El corazón Y es allí Donde la alabanza Deja Podemos pensar Que la alabanza Hace el trabajo Que la Biblia Asigna A los santos ángeles Que son maestros Que son maestros En la alabanza En la plegaria Eucarística Primera de la Santa Misa Le decimos a Dios Que esta ofrenda Sea llevada Hasta el altar Del cielo Por manos De tu ángel Que lindo Que es ese Me gusta Por manos De tu ángel Eso es lo que hace La alabanza La alabanza Toma Tu ofrenda Toma tu corazón Lo lleva Como ofrenda Hasta el altar Del cielo Suba mi oración En tu presencia Como el incienso Eso es lo que hace La alabanza Lleva tu corazón Hacia Dios Y allá En Dios Rodeado De su amor Bendecido Por sus ángeles Acompañado De sus santos Allí tu corazón Está seguro Y el enemigo Hace sus disparos Y trata De confundirte Y te manda Al cientificismo Y te manda Las sectas Y te manda La nueva era Y te manda La mazonería Y te manda Los satánicos Y te manda Las burlas Y las indiferencias Pero tu estás firme Porque tu corazón Está encerrado En alabanza Porque tu corazón Está custodiado Por la alabanza Junto a Jesús Y ahí hay victoria Hermanos Ahí hay victoria Por eso Ahora vamos a hacer Alabanza Esto no es Únicamente Aprender con la cabeza Esto es vivir Con el corazón Es todo tu cuerpo El que tiene que llenarse Del espíritu Yo no sé Si tú sientes Lo mismo que yo siento Yo siento Que me recorre Una alegría El cuerpo entero Y no es poco Yo siento Que recorre Gozo Mi alma Y yo siento Y yo siento Que esa experiencia De amor Que nace En lo profundo De mis entrañas Y de mi corazón Llega hasta esta boca Para decir Jesús es el Señor Él es el Señor Él es el que vive Él es el Santo Él es el Bello Y Él merece Nuestro amor Nuestro eloquio Y nuestra alabanza Amén Ven bien Ven bien Mis hermanos